Las noches se vive con violencia en el sur de Quito. En menos de cinco días, tres personas murieron en balaceras registradas en el sector de Marta Bucarán y Quitumbe. El último hecho violento terminó con la vida de un guardia de seguridad que regresaba a casa. Los vecinos sienten temor, evitan salir de sus casas y cuando escuchan los disparos, se refugian donde pueden. En la zona proliferado, los centros de diversión nocturna, bares, licorerías, discotecas, precisamente los dos últimos fallecidos, se reportaron fuera de uno de estos establecimientos. Los dirigentes del barrio manifiestan que el cambio de zonificación que hizo el municipio en 2018 contribuyó para la instalación de estos negocios. Ese es el municipio, sí, en zonas realmente residenciales le ponen de uso múltiple, y entonces ahí están las consecuencias. Es una de las zonas más pobladas del sur de Quito, construida como proyección de ciudad. Sin embargo, en Quitumbe, los problemas avanzan. Autoridades, yo quisiera, hagan conciencia, no cambien, no hagan las zonificaciones de cambiar en donde sea. Está bien, no sé qué intereses existe de ciertos señores funcionarios. La policía analiza la situación y planifica estrategias para enfrentar esta ola de violencia.